¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a un nuevo video. Soy Carlos Vallejo del canal de TinoSher Spanish y el día de hoy les voy a enseñar a acceder nuevamente a su iPad en el caso tal de que se les haya olvidado el código de una manera súper fácil y súper sencilla. Así que comencemos. Bueno chicos, para en este caso realizar el desbloqueo vamos a utilizar nuestro software llamado TinoShare4UKey para iOS. Recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video, lo descargan, lo instalan, obtienen la licencia y luego de instalarlo le dan clic derecho y lo ejecutamos como administrador. Una vez ejecutado el programa de TinoShare4UKey, aquí el programa nos da cuatro opciones. Podemos eliminar el ID de Apple, podemos quitar el tiempo de uso, podemos omitir el MDM, pero la opción que a nosotros nos interesa es esta, desbloquear el código de seguridad. Para eso le damos clic al botón que dice iniciar. Ok, aquí prácticamente nos indica de qué se trata el programa, qué es lo que realiza esta función. Aseguramos de que esta casilla esté marcada y le damos clic al botón que dice iniciar. Aquí como pueden observar, pues no va a detectar el teléfono debido a que tenemos un inconveniente al desbloquearlo. Es por eso que tenemos que colocar nuestro iPad en el modo recuperación. Para colocar el iPad en el modo recuperación, tenemos que presionar los dos botones al mismo tiempo. El botón de encendido y apagado y también tenemos que presionar el botón de inicio. Lo presionamos al mismo tiempo hasta que el iPad se reinicie. Recuerden que a partir de este punto tenemos que conectar el iPad a la computadora con el cable USB. Presionamos ambos botones al mismo tiempo, esperamos a que aparezca el logo de la manzana de Apple. Y cuando aparezca ese logo, soltamos el botón de encendido y apagado, pero manteniendo todavía presionado el botón de inicio. De esta manera entramos en el modo recuperación, en el modo recovery. Y dependiendo del iPad que nosotros tengamos, vamos a, en este caso, visualizar o el logo de iTunes o el logo de la computadora. Y ya como pueden observar, el programa de TinoShare4UKey nos muestra el siguiente paso que tenemos que realizar. Que en este caso es descargar el sistema operativo. Tenemos que descargar la versión más reciente del iPad para poder realizar el desbloqueo. Simplemente le damos clic acá donde dice descargar para que inicie el proceso de descarga. Y ya cuando la descarga haya finalizado, le damos clic al botón azul que dice iniciar para poder iniciar el desbloqueo. Desbloqueo. Recuerden que este proceso nos borra toda la información del dispositivo, del iPad. Pero, de igual manera, vamos a poder restaurar una copia de seguridad que previamente hayamos hecho en una ocasión anterior. Para poder recuperar la información perdida, eliminada. Ya que como pueden observar, se va a encargar de quitar el código de seguridad de una manera súper fácil, súper sencilla. Y fíjense que cuando el programa se encargue de quitar el código de seguridad, lo que viene siendo en el iPad va a aparecer el logo de la manzana de Apple. Va a cargar una barra y esta barra pues indica el proceso de carga para el desbloqueo. Aquí recuerden que lo que estamos haciendo es un restablecimiento de fábrica para poder desbloquear nuestro iPad, nuestro dispositivo. Pero, como les comentaba anteriormente, con una copia de seguridad que hayamos hecho anteriormente, vamos a poder restaurar la información en caso de tener la posibilidad o en caso de ser necesario. Entonces, aquí esperamos simplemente a que este proceso finalice porque va a tardar un par de minutos según la velocidad de la computadora, del cable, bueno, de todo. Entonces, esperamos. Y bueno chicos, ya después de que haya finalizado el desbloqueo, lo que tenemos que hacer a continuación es volver a configurar el iPad. Colocamos el idioma, colocamos la región o el país en donde nosotros nos encontramos en estos momentos. Luego de colocar lo que viene siendo el país, tenemos que conectarnos a una red Wi-Fi. Le damos en conectar. Aquí como pueden observar se va a conectar a la red Wi-Fi seleccionada. Ya luego se va a encargar de activarse el iPad, el dispositivo en este caso. Aquí vamos a colocar nuevamente nuestro Apple ID y nuestra contraseña que estaba asociada anteriormente a esta cuenta. Aquí le damos en continuar. Aquí colocamos un nuevo código de seguridad si lo deseamos. Recuerden que este código debe ser fácil de recordar para nosotros, pero difícil de adivinar para los demás. Y acá, bueno, si tienen una copia de seguridad, desde acá la podemos restaurar. Pero en este caso no vamos a transferir ninguna información. Le damos aquí donde dice siguiente. Luego de colocar el código de doble factor, continuamos con la configuración. Aceptamos los términos y condiciones. Y ya luego configuramos lo restante. Le damos en continuar. Mantenemos el dispositivo actualizado o no. Aquí configuramos el tiempo de pantalla o no. Podemos acá compartir los datos con los desarrolladores. Y bueno, le damos en continuar. Continuar, continuar, empezar. Y ya vamos a tener acceso nuevamente al iPad. En este caso no tenemos ningún código de seguridad porque no lo hemos configurado. Pero ya sería de configurarlo nuevamente. ¿Ok? Y de esta manera podemos observar que podemos realizar el desbloqueo gracias a nuestro software llamado TinoShare4UKey para iOS. De una manera súper fácil, súper sencilla. Así que pues de momento el video se los dejo hasta acá. No olviden apoyarnos con un like, un me gusta. Nos invitamos a que se suscriban a nuestro canal TinoShare Spanish. Recuerden que soy Carlos Vallejo del canal de TinoShare. Y nos estamos viendo en una próxima ocasión. Muchas gracias y hasta pronto. Bye bye.